Vamos a jugar al maniquín directamente... Oh my god, oh my god, se hará caldo cuando empiece a jugar, no me digas eso. Vamos a jugar al maniquín, vamos a darle start de una centro comercial, maniquíes, yo no digo nada más, pero denle duro a este vídeo. Quedaos, miradlo por favor. Start. Uy, esta tienda no es todo lo que imaginaba. Perdona, pero... Vale, vamos a continuar, ¿vale? Resume. Vale, que se vaya a casa señora, que si quiere bolsa. What the hell, hola, hola, se van las... Necesito chequear el circuito in the back, son las 20.44. Hola, buenas noches. Es por aquí. Es que yo sé que los maniquíes se van a mover, pero no sé cuál, ni cuándo, ni cómo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha sucedido? Ok. Vale. ¿Y dónde tengo que ir? Buena pregunta, señora. ¡Señora! ¿Dónde tengo que ir, hija? Ay, que puedo correr, menos mal. Aquí no. Use tu open. Cerrado. Maravilla. Vale. Dejé la llave maestra del escritorio. Me dice, ven, 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 y hace va... ¡Eh, eh! ¡Señora, que no me siga! Señora, primer aviso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, 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 hola! Usted no se mueva, ¿eh? Primer aviso. ¡Oh! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Señora, que me deje... ¡Ay, no, 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 no! ¡Nain, nain, nain, nain! ¡Hola! ¡Ave María! ¿Cuándo serás mía? ¡Hola, hola! ¿Me dejo usted? Gracias. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Vale! ¡Qué, eh, 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 eh! ¡Hola! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, no, 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 no! Si tú tienes huerto jardín, tengo yo. ¿Está usted de rebajas? ¿Quieres bolsa? Tenemos un 25% de descuento en Zara. ¿Quieres? ¡Ostia! ¡Ehm! ¿Otra canción cuál era? La de Ave María, ¿no? Ave María, ¿cuándo serás mía? Si te quisiera, todo te... ¡Aaah! Tenía que hacerlo, te quiero. Me voy a mimir que me puede la vida X de X a U. Buenas noches, debo que descanse. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si te quisiera... Déjame abrir. Adiós, señora. Buenas noches. Aquí usted no me afecta, ¿no? Va. Con CS no fue mío, pero sí es TX de... ¡Ay! Yo me cago en Cristo y la madre que os parió. Desgracias humanas. ¡Oh! ¡Oh, my, fucking, God! ¡Oh, my, fucking, God! Se están moviendo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡No, no, qué está pasando! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es este lugar? ¡Una backroom! Acabó de entrar en una fucking backroom. Acabó de entrar en una backroom. Está ahí, está. Que sí, que me está persiguiendo. ¡Una puerta que te lleva a las backroom. Necesito una de esas. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me persigue? Ah, que tengo que huir de ella. La madre que os parió. Desgracias humanas. Oh, shit. Here we go again. ¿Izquierda o recto? ¿Izquierda o recto? Izquierda. Ya me siguen. Me siguen de nuevo. ¿Quién me sigue? Te vi llorar sin consuelo. No, hija puta. Déjame. Hostia. Pero, pero, pero. ¿Y esto? O sea. Pero what happened? Que me sigue de nuevo la penca. Exit. La salida. La salida. No, esto no me gusta. Pues yo creo que no es la salida, ¿eh? Creo que como tal la salida no es. Creo que esto no es la salida. Una planta. ¿Me la puedo comer? Ok, let's go. Que viene, que viene, que viene. Pues yo me voy. Uy, perra. No, 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 no. Vale, 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 vale. ¿Qué? Pero what happened? ¿Qué está pasando? Vale, volvemos a estar aquí. ¿Me estás diciendo en serio que esto era el juego? Que pensaba que era más largo. AGP, a ver si buscas mejores juegos y más largos. Debería. La verdad que debería. La verdad que debería.